¿Qué tal? ¿Cómo están? Había hecho unos videos anteriormente de cómo estudiar las escalas mayores. Ese fue el último. Habíamos desglosado primero las escalas do mayores con diferentes ejercicios y después cómo combinar las escalas mayores. Hoy día les quería compartir otra forma de escala mayor, que ya sería la escala bebop. Una escala con más notas. En la escala bebop lo que se altera es el quinto grado. Se hace con un quinto sostenido. Entonces se hace una escala mucho más cómoda también para trabajar en un mayor. Entonces tendría do, re, mi, fa, sol, 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 la, si y do. La escala bebop, de todas maneras, no se puede tocar desde cualquier nota. Tiene puntos de referencia de los cuales uno puede partir tocando la escala. Que sería el primer grado, el tercero, el quinto y el sexto grado. Si estamos hablando de un do mayor, sería desde la nota do, desde la nota mi, desde la nota sol y desde la nota la. Que serían los puntos de referencia para comenzar con una escala vivo. Vamos a probar esto, a ver si, que tal suena. Vamos a probar esto. Así sonaría en todo el registro la escala. Ahora, dentro de los puntos de referencia, que serían do, mi, sol y la. La nota más baja que pertenece a los puntos de referencia para el saxofón sería el do. Entonces partimos la escala en do. Pero no tocamos en todo el registro, no llegamos hasta fa. Llegamos solamente hasta mi, que sería el siguiente punto de referencia. El punto de referencia más agudo en el instrumento. Y ahí descendemos. Entonces vamos a trabajar la escala a través de los puntos de referencia. Primero de do a do, de mi a mi, de sol a sol, de la a la. Y luego comenzamos a bajar. Sonaría así. Sonaría así. ¡Gracias por ver! 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 Entonces, sería con Re sostenido Y tendríamos que tocar la escalación Partiendo desde Si, la nota más baja del instrumento Hasta la nota M ¿Vale? Eso Y luego sería la escala A través de los puntos de referencia Empezamos en Si ¡Gracias por ver! 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 de partida para poder tocar la escala bíblica ¿vale? chau, a ver si es bien